Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. AMLO confirma que dio positivo a COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, será la encargada en representarlo en las conferencias matutinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que dio positivo a COVID-19 y que se encuentra en tratamiento médico. López Obrador comentó en sus redes sociales que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, será la encargada de representarlo en sus conferencias matutinas. Lamento informarles que hoy estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico como siempre. Soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. Escribió en sus redes sociales el mandatario federal de 67 años de edad. López Obrador comentó que estará pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna. Sputinic B, dijo López Obrador. Lamento informarles que estoy contagiado, dice la publicación. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. Hay mucha gente que se puso muy triste por la noticia. Y otros afirman que sería mejor que la parca se lo llevara.